Hola, muy buenos días. Yo soy la doctora Grecia Jacqueline Hernández Alcido, soy residente de primer año de alergia a inmunología clínica y el día de hoy, gracias a la asesoría de la doctora Hilda Hernández Sánchez, les vamos a presentar el Journal Club correspondiente al día de hoy. El primer artículo se titula Las enfermedades autoinmunes están relacionadas con la urticaria crónica espontánea autoinmune de tipo 2B. Ok, vamos a iniciar. Este artículo original se publicó en la revista de investigación de alergia, asma e inmunología y tiene un factor de impacto de 4.157. La fecha de publicación fue en julio del 2021 y hasta el momento cuenta con cinco citaciones. El autor principal es el doctor Pavel Kolkir. Él tiene un doctorado en farmacología clínica, además un doctorado en dermatología y venerología. Él es jefe de la División de Enfermedades de la Piel Inmunomediadas en Chenna, Primera Universidad Médica Estatal de Moscú. Y pues toda esa investigación se centra en la urticaria crónica, la vasculitis urticariana y los síndromes autoinflamatorios. Como introducción tenemos que la urticaria crónica espontánea la vamos a definir como la aparición espontánea de ronchas, angioedema o ambos durante más de seis semanas. Doctora Grecia, disculpe, no está cambiando la diapositiva, no sé, se me hace que está congelada la imagen. ¿Ahí ya la pueden ver? Ahí ya podemos verla. Gracias. Entonces, vamos para recordar la revista y el médico que la publicó. Bueno, entonces vamos a continuar. Les comentaba que la urticaria crónica espontánea la vamos a definir de esta manera. Y pues si bien los mecanismos exactos patológicos de por qué la urticaria crónica aún no se encuentran bien dilucidados, no están despruebados por completo, sin embargo, existen pruebas sólidas de que hay un vínculo muy fuerte entre la urticaria y la autoinmunidad. Por esto se han descrito dos endotipos. El primero es la urticaria crónica espontánea autoinmune de tipo 1, la cual va a estar mediada por autoanticuerpos IgE. También se conoce como urticaria crónica espontánea autoalérgica. Y por otro lado, tenemos a la urticaria crónica autoinmune de tipo 2B, en donde los anticuerpos IgM y probablemente también los IgE, IgG, perdón, y probablemente los IgM y los IgA pueden ser capaces de activar los mastocitos por medio de receptores de IgE de alta afinidad. Ok, para el GOLD, bueno, el GOLD estándar y las pruebas diagnósticas importantes para que nosotros podamos realizar el diagnóstico de un urticaria autoinmune, se van a basar en estas tres. La primera es la prueba cutánea en su autólogo positivo, después el ensayo de liberación de histamina vasófila y por último el inmuno ensayo para autoanticuerpos IgG específicos contra el receptor de alta afinidad de IgE e IgE. Bueno, de todos los casos de urticaria crónica espontánea, alrededor del 8% van a representar estos subtipos de urticaria crónica autoinmune. Y estos se van a ver más afectados ya que van a tener niveles bajos de IgE total, además tasas más altas de osinopenia y vasopenia en comparación a otros subtipos de la urticaria. Y esto va a ser muy importante ya que vamos a ver que va a tener un papel clave a la hora de la respuesta a cierto tipo de tratamientos. Es bien sabido que la urticaria crónica espontánea se puede asociar a diversos trastornos autoinmunes comórbidos. Entre ellos, los más comunes y que se han estudiado un poquito más es la tiroiditis de Hashimoto, que es parte de la enfermedad tiroide autoinmune, el vitíligo y la artritis reumatoide. Sin embargo, también se han descrito otros como el lupus eritematoso y la enfermedad celíaca. Y otros que son un poquito más raros o menos comunes como la encefalitis autoinmune, pero que también hay descripciones de ella en asociación con la urticaria. ¿Cuál es la importancia entonces de que nosotros, bueno, de que hay una investigación de las enfermedades autoinmunes en la urticaria crónica espontánea? La primera causa va a ser que su presencia nos va a poder ayudar a nosotros a predecir la duración, la actividad y el curso de la urticaria crónica espontánea, así como la respuesta que va a tener al tratamiento. También es importante ver que varias características de la urticaria crónica espontánea van a estar asociados a un mayor riesgo de tener enfermedades autoinmunes comórbidas. Y aquí lo importante sería saber cuáles son estas características. Y por último, que las intervenciones terapéuticas en estos pacientes deben alinearse para asegurar una máxima eficacia, así como las interacciones farmacológicas y que presenten efectos adversos mínimos. Por ejemplo, el tratamiento de la urticaria crónica espontánea, colomalizumab o ciclosporina, también puede llegar a ser de utilidad o eficaz para algunas otras enfermedades autoinmunes. En cuanto a la metodología de este estudio, pues se trató de un estudio retrospectivo multicéntrico. Se incluyeron 1,119 pacientes de clínicas especializadas de urticaria, esto en Berlín, Alemania. Para la definición de la urticaria crónica espontánea, utilizamos la definición básica que mencionamos ahorita. Y las enfermedades que se incluyeron, pues fueron todas estas que les muestro en el cuadro de abajo. El vitíligo, artritis reumatoide, enfermedad celíaca, diabetes tipo 1, lupus eritematoso, gastritis autoinmune, anemia, entre otras, ¿verdad? En cuanto de las más importantes que se evaluó fue la enfermedad tiroidea autoinmune. Y esta tenía que ser diagnosticada por un médico y también se basaron en la positividad de algunos anticuerpos anti-hiperoxidasa tiroidea. Y se dividieron en eutiroidismo, hipotiroidismo e hipertiroidismo para su estudio. Algunos de los parámetros clínicos y el laboratorio que se usaron, pues bueno, en base a la historia clínica se sacaron los siguientes datos. Edad, sexo, duración de la urticaria crónica espontánea, la presencia de angioedema concomitante y los antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes. También se evaluó la actividad de la enfermedad. Esto mediante el score que es el UAS-7 y aquí se dividieron en baja actividad de la enfermedad o leve, actividad moderada o alta actividad de la enfermedad o grave de acuerdo a la puntuación obtenida por el UAS-7. En cuanto a los criterios diagnósticos, bueno, vamos a hablar de los que ya habíamos mencionado para poder hacer el diagnóstico de la urticaria autoinmune tipo 2B. En primera tenemos la autoreactividad en vivo positiva que sería la prueba de su autólogo positivo. Esta es una prueba para la urticaria que nos va a ayudar a evaluar la presencia de algunos factores séricos que pueden ser capaces de liberar histamina de cualquier tipo. Aquí vamos a poder incluir los auticuerpos IgG contra el receptor de alta afinidad de IgE e IgE y esta la vamos a considerar positiva cuando el abón que se forma es 1.5 milímetros mayor que el testigo negativo. Por otro lado, tenemos al ensayo de liberación de histamina de vasófilos o prueba de activación de vasófilos. Con estas pruebas in vitro también vamos a encontrar evidencia de anticuerpos funcionales que también son liberadores de histamina en suero para algunos pacientes y aquí pues vamos a encontrar los que están dirigidos y de igual manera contra el receptor de alta afinidad de IgE e IgE. En cuanto a la respuesta al tratamiento, ellos se basaron principalmente en dos cosas que es una asociación, la presencia o no de marcadores autoinmunes. En este caso, en este estudio se evaluaron los anticuerpos antinucleares y los anticuerpos IgG antiperoxidazatiroide. Y se evaluó en cuanto a la respuesta al tratamiento con normalizumab. Aquí clasificaron a los pacientes de acuerdo a su respuesta. El primer grupo fueron los no respondedores y estos eran los pacientes que tuvieron una reducción del WASP-7 de menos del 30%. Después tenemos a los respondedores parciales que eran pacientes con reducción del WASP-7 del 30 hasta el 89%. Y por último, los respondedores completos que tuvieron una reducción del 90% o más desde el inicio en su score de WASP-7. Aquí nada más para recordar un poquito, esta es una diapositiva de un journal que vimos hace como dos semanitas, nada más para poder reafirmar el conocimiento que habíamos adquirido. Se nos mencionaba que la no respuesta al normalizumab iban a estar relacionados a algunos marcadores, en este caso, por ejemplo, la IgE total baja. Sin embargo, en este estudio lo que vamos a corroborar es si la presencia o la positividad de los anticuerpos antinucleares y la positividad de los anticuerpos antiperoxidasa positiva también tienen que ver. También las tasas de eosinopenia y basopenia. Y nada más para recordar, la respuesta a la ciclosporina también va a estar basada en la positividad del ensayo de liberación de histamina masófila y en los niveles bajos de IgE total. Ahora sí vamos a pasar a los resultados. Vamos a poner aquí en la parte de arriba cuáles son como los resultados más característicos y aquí en el estudio nos menciona que las enfermedades autoinmunes, en su mayoría la tiroiditis de Hashimoto, van a ser muy frecuentes en los pacientes con urticaria crónica espontánea. Aquí en el cuadrito podemos ver cuáles son las principales enfermedades que fueron un poquito más frecuentes en los pacientes con urticaria crónica espontánea y se vio que la más prevalente fue la enfermedad tiroidea autoinmune. Pero también seguida de esta tuvimos al vitíligo y posteriormente a la artritis reumatoide. Después también se evaluaron las combinaciones más frecuentes. Se vio que alrededor de 333 pacientes de todos los evaluados tenían alguna enfermedad comórbida con urticaria crónica espontánea y alrededor del 90% tenía con más frecuencia la enfermedad tiroidea autoinmune, el 8% tenía solita, el 8% tenía dos enfermedades comórbidas y menos del 1% tenía tres enfermedades comórbidas. Y de los pacientes que tenían por lo menos dos enfermedades juntas, se vio que la combinación más frecuente fue la de enfermedad tiroidea autoinmune más vitíligo. ¿Qué más encontramos de acuerdo a las características clínicas de los pacientes? Bueno, se vio que las comorbidades autoinmunes en los pacientes con urticaria crónica espontánea se asocian con ser mujer y tener antecedentes familiares de autoinmunidad. Así como podemos ver aquí en el cuadrito de la izquierda, también se vio que la presencia de angioedema se presenta de manera más frecuente en aquellos pacientes que sí tienen la comorbidad con alguna enfermedad autoinmune. Y también se vio que la actividad de la enfermedad, aquellos que tenían una actividad más alta, también eran los pacientes que tenían diagnosticada alguna enfermedad autoinmune. En los pacientes con urticaria crónica, la presencia de estas enfermedades, principalmente la enfermedad tiroidea autoinmune, se asocia con tasas más altas de hipotiroidismo e hipertiroidismo. Aquí lo que se evaluó principalmente fueron los valores de TSH. Entonces, acá de este lado vamos a ver los niveles de TSH en los pacientes con urticaria crónica espontánea. El 91% tenía valores normales. Esto me pareció muy interesante, ya que aquí en la consulta vemos que la mayor parte de nuestros pacientes, que igual sospechamos de alguna comorbidad autoinmune, se presentan con un perfil tiroidea normal. El 4% tenía niveles bajos y el 5% tenía niveles normales, bueno, de normales a altos. Y se vio que, bueno, se evaluó si alguno de los, se evaluó si los niveles de la TSH se asociaban un poco más con ciertas enfermedades. Y ellos vieron que los que tenían niveles un poquito más altos se asociaban principalmente con la tiroiditis de Hashimoto o que también tenían niveles más altos de la, los anticuerpos antiperoxidados a tiroideas. Ahora, en cuanto, bueno, los pacientes con urticaria crónica, las enfermedades autoinmunes comórbidas están relacionadas con tener una urticaria crónica autoinmune de tipo 2B. Aquí lo que podemos ver en las primeras, se evaluaron las pruebitas que se les hicieron a los pacientes. En este caso, pues, el inmunoensayo para el anticuerpo de alta afinidad, la prueba de activación de vasófilos, la liberación de histamina vasófila y la prueba de suero cutáneo. Aquí lo que vemos es que los pacientes que tienen positividad de este tipo de marcadores, principalmente estas tres, sí se asocian a una mayor cantidad de enfermedades autoinmunes. En el único en donde no se vio realmente mucha diferencia fue en el inmunoensayo para la, de, de los anticuerpos contra el, ¿qué me fue? El receptor de alta afinidad de IgE. Entonces, ¿cuáles son las deducciones que sacan de aquí? Si tenemos un paciente, con sospecha, que tiene una prueba cutánea de su autólogo positiva, este paciente va a tener un riesgo 1.7 veces mayor de tener alguna enfermedad autoinmune. Si lo que tenemos positivo fue el ensayo de liberación de histamina de vasófilos, el paciente tiene riesgo 2.9 veces más alto. Y por último, si lo que está positivo fue la prueba de activación de vasófilos, el paciente tiene 3.3 veces más riesgo de desarrollar o de tener alguna enfermedad autoinmune. Sin embargo, pues ya vimos que cualquiera de los tres criterios realmente va a ser importante acerca de la predicción del desarrollo de una enfermedad autoinmune. Y por último, pues también con el hemograma completo se evaluaron las tasas de los niveles de osinófilos y de vasófilos. Y aquí vieron que los recuentos más bajos de osinófilos y de vasófilos en sangre y también los niveles más bajos de IgE total se asociaron a la presencia de enfermedades autoinmunes en los pacientes con urticaria crónica espontánea. Aquí podemos ver en las gráficas de abajo, que está un poquito más ilustrativa, cómo se ve los valores de IgE mucho más bajos en los pacientes que tenían estas enfermedades autoinmunes. Los niveles de osinófilos también comparados con los que no. Y por último, los niveles de los vasófilos. Ok, entonces, en cuanto a los marcadores de las enfermedades autoinmunes, vieron que estos se asocian a respuestas deficientes en el tratamiento con lomalizumab, ya que vieron que los pacientes que se clasificaron como no respondedores sin respuesta, el 71% de ellos tenía anticuerpos antinucleares y anticuerpos IgE antitepeo positivos. Los que tuvieron una respuesta parcial, únicamente el 61%, y los pacientes que respondieron por completo lomalizumab, únicamente el 20% de los pacientes tenía estos marcadores positivos. Los resultados de este estudio nos confirman que alrededor de un tercio de todos los pacientes con urticaria crónica espontánea tienen alguna comorbilidad autoinmune. Y estos hallazgos nos apoyan para decir que el concepto de urticaria crónica espontánea autoinmune se tiene que manejar como un endotipo distinto de la urticaria crónica espontánea. Entonces, si ya sabemos que estas comorbilidades autoinmunes se relacionan de forma muy estrecha con este subtipo, que es importante que nosotros podemos diagnosticar si lo tiene y saber cuáles son las enfermedades, porque de esta manera podemos ayudar a evaluar y monitorear a los pacientes con urticaria crónica espontánea y brindarles un mejor pronóstico. Ahora, vamos a comparar cuál es la diferencia de las enfermedades autoinmunes en la población general con los pacientes que tienen urticaria crónica espontánea. Se hizo un estudio en Cataluña, España, donde se investigó la prevalencia de estas enfermedades a nivel de la población general y ellos vieron que la más frecuente fue la enfermedad tiroide autoinmune, sin embargo, únicamente representaba el 5% de toda la población general. Seguida de ella, la diabetes mellitus tipo 1 y la artritis reumatoide, que juntas representaban el 1%. Y por último, el vitíligo, sin embargo, este representaba menos del 1% de la población general. A comparación de la urticaria crónica espontánea, la enfermedad tiroidea autoinmune se presenta en el 25% de todos estos pacientes, seguido de la tiroiditis de Hashimoto, bueno, que se puede manifestar como tiroiditis de Hashimoto o enfermedad de Graves, y también el vitíligo, que tenemos que es la segunda enfermedad autoinmune más común, sin embargo, esta representa únicamente el 2%. ¿Qué podemos deducir de aquí? Que las enfermedades tiroideas autoinmunes son cinco veces más frecuentes en la urticaria crónica espontánea que en la población en general. Este estudio también identificó que la asociación más frecuente, al igual que en este artículo, fue la tiroiditis de Hashimoto más vitilín, pero también vieron asociación con artritis reumatoide y gastritis autoinmune. Como veíamos, el 2% únicamente de los pacientes con urticaria crónica espontánea va a tener esta asociación de dos o más enfermedades autoinmunes, y esto se denomina síndrome poliglandular autoinmune. También, así como algo importante a recolgar, es que los principales factores de riesgo a los que tenemos que estar pendientes son el sexo femenino, la edad avanzada y los antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes. También se evaluaron las enfermedades de acuerdo al sexo y al grupo etario. Se vieron que en el sexo femenino, las principales enfermedades que se van a presentar son la enfermedad tiroidia autoinmune, el vitíligo, la púrpura geno-schonlein, el artritis reumatoide, el síndrome de Sjogren, la enfermedad celíaca y la diabetes mellitus tipo 1. A comparación, bueno, aquí lo tenemos por grupo etario en los niños y adultos jóvenes, que las más frecuentes van a ser enfermedad celíaca y diabetes mellitus tipo 1. Entonces, aquí, ¿cuáles son las implicaciones clínicas de los hallazgos encontrados? Es decir, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros a la clínica? La enfermedad tiroidea autoinmune la podemos ver presentada como hipotiroidismo, como hipertiroidismo y como eutiroidismo. Dentro del hipotiroidismo vamos a tener la tiroiditis de Hashimoto y en el hipertiroidismo la tirotoxicosis o enfermedad de Graves. Y se vio en este estudio que el 90% de estos pacientes va a tener anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. También se evaluó los anticuerpos antitiroglobulina, sin embargo, estos únicamente se llegaron a presentar en el 25 al 50%, lo que lo hace un poquito menos específica que los anticuerpos antitepo. Entonces, este va a ser un marcador que debemos de considerar sensible para poder diagnosticar este tipo de patologías. No podemos olvidar que los pacientes también se pueden presentar con una función tiroidea normal y esto no significa que no tengan nada o que no tengan riesgo de desarrollar en un futuro un hipotiroidismo manifiesto. Entonces, si tenemos pacientes con una función tiroidea normal, pero hay positividad de los anticuerpos antiperoxidasa o, bueno, los niveles normales y tiene ausencia de síntomas, de igual manera con la positividad de estos anticuerpos, tienen un riesgo elevado de desarrollar un hipotiroidismo manifiesto. Y hemos visto que las tasas aumentadas de la progresión a este hipotiroidismo se pueden asociar al sexo femenino, a una TCH mayor de 7 mil unidades por litro, a mayores títulos de anticuerpos anti-TPO y a una mayor edad, principalmente después de los 50 años. Aquí viene la pregunta importante. ¿Significa esto que los pacientes adultos con urticaria crónica espontánea deberían someterse a pruebas de detección de anticuerpos anti-TPO? Pues aquí en el estudio nos menciona que hay varias líneas de evidencia que apoyan este objetivo y sugieren que hagamos un cribado para la tiroiditis de Hashimoto en los pacientes con urticaria crónica espontánea, ya que si lo hacemos esto puede mejorar los resultados de la tiroiditis de Hashimoto, tanto de la tiroiditis de Hashimoto como de la urticaria crónica espontánea. ¿Por qué es importante entonces realizar este cribado? Primero, se detectó una mayor prevalencia de tiroiditis Hashimoto diagnosticada por los niveles céricos de IgE anti-TPO en más del 10% de todos los pacientes que tienen urticaria crónica espontánea. También, ya que si podemos detectarlo y podemos implementar un tratamiento con levotiroxina, esto podría ayudar a mejorar el pronóstico del paciente, además de que se ha visto que se puede disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos y de la progresión a un hipotiroidismo manifiesto. También nos va a permitir identificar algunas asociaciones de la tiroiditis de Hashimoto con otras enfermedades autoinmunes sistémicas. Y por último, la presencia de la tiroiditis de Hashimoto puede indicar la presencia de una urticaria crónica de tipo autoinmune, que suele ser más grave, más resistente y más resistente al tratamiento con normalismo. Entonces, la Guía Internacional de la Urticaria nos recomienda la evaluación de pacientes con urticaria crónica espontánea en busca de hormonas tiroideas y autoanticuerpos en el estudio diagnóstico extendido, si la historia clínica nos hace sospechar de que el paciente podría tener esta etiología. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, se recomienda que todos los pacientes adultos se sometan a estas pruebas de detección de IgG anti-TPO. Si encontramos niveles elevados en el paciente, lo que tenemos que hacer sería verificar la función tiroidea. Se solicitan TSH y T4 libre. Después de esto, deberíamos someter a los pacientes a las pruebas para urticaria crónica autoinmune, que serían la prueba de suero autólogo, la de activación de vasófilos y la de liberación de histamina de vasófilos. Si los valores son normales, le tenemos que dar a nuestro paciente un seguimiento periódico. Tenemos que estar al pendiente de los síntomas de hipotiroidismo y detectar cualquier tipo de aumento en los niveles de la TSH. Y también estar al pendiente porque estos pacientes en cualquier momento podrían desarrollar alguna otra enfermedad autoinmune o ya tenerla como base sin que haya sido diagnosticada antes. Este cuadrito me pareció muy interesante ya que nos dice exactamente qué es lo que debemos hacer. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer al principio es preguntarle a todos los pacientes con urticaria crónica espontánea los signos y síntomas específicos de la tiroiditis de Hashimoto. ¿Cuáles son estos? Bueno, la fatiga, la pérdida de energía, la disminución del apetito, la intolerancia al frío, la piel seca, la pérdida de cabello, la inhabilidad para concentrarse, constipación, visión borrosa, entre otros, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a dividir a nuestros pacientes entre los que sí tienen síntomas y los que no tienen síntomas. Y nos especifica qué es lo que tenemos que hacer con cada uno de los estudios. Por ejemplo, si el paciente sí tiene síntomas, los exámenes que tenemos que realizar son anticuerpos anti-TPO, una función tiroidea que incluya una TSH y una T4 libre. Si el paciente no tiene síntomas, lo único que tendríamos que pedir en ese momento serían los anticuerpos anti-TPO. Si encontramos los exámenes normales en estos pacientes que sí tienen síntomas, pues bueno, tendremos que considerar que tengo otro diagnóstico y en caso de que lo consideremos tenemos que referirlo con algún otro especialista. Pero si están normales en los pacientes que no tienen síntomas, tenemos que considerar volver a hacer una nueva evaluación en uno a tres años en todos los pacientes en donde la urticaria persista. Ahora, en cuanto a los anticuerpos y la función tiroidea, en los pacientes que tienen síntomas, si encontramos estos anticuerpos positivos y también alteración a nivel de la función tiroidea, tendríamos que considerar en este caso el inicio de manejo con levotiroxina y pues referirlo para que un endocrinólogo nos pudiera apoyar con esta situación. Y si tenemos los anticuerpos anti-TPO elevados en un paciente sin síntomas, ahora sí estaría indicado solicitar la función tiroidea y considerar realizar los estudios de diagnóstico para una urticaria autoinmune. Si tenemos los niveles, la función tiroidea alterada en los pacientes que no tienen síntomas, debemos considerar volver a repetir la muestra para poder corroborar esta alteración, considerar el inicio de la libotiroxina y considerar también referir al endocrinólogo para que nos apoye. Y por último, si tenemos una TSH alta, pero tenemos niveles normales de T4, en los pacientes sin síntomas, pues hay que considerar repetir nuevamente la prueba para corroborar de dos a cuatro semanas después de que pedimos la de base y considerar también referir. Y si estas están normal, pero la TSH alta en los pacientes que no tienen síntomas, tenemos que volver a, bueno, tenemos que repetir la T4 libre. Y si encontramos que la TSH es mayor a 7.000 unidades por litro, tenemos que considerar referir y iniciar el tratamiento con la botiroxina, ya que vimos que este nivel de TSH es un factor de riesgo para producir en un futuro un hipotiroidismo manifiesto. La última pregunta que nos menciona el artículo, bueno, que básicamente en todo esto se basa el artículo, es si las enfermedades autoinmunes comórbidas en pacientes con urticaria crónica espontánea están relacionadas con la autoinmunidad de tipo 2B. ¿Qué es lo que encontramos? Que en esta urticaria, la presencia de estas enfermedades, un historial familiar de autoinmunidad positivo, sí se van a asociar con marcadores de urticaria crónica autoinmune. Es necesario que incluyamos las preguntas específicas en la historia clínica y solicitamos los exámenes de diagnóstico específicos para poder detectar de esta manera alguna otra enfermedad autoinmune comórbida. Y en pacientes donde tengamos las pruebas de diagnóstico positivas y autoanticuerpos detectados por inmune ensayo, pues vamos a entender que sí hay una relación bastante fuerte. Como conclusiones, bueno, la presencia de los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-TPO, los que son marcadores de autoinmunidad y otras enfermedades autoinmunes se asocian con una falta de respuesta al tratamiento con normalizumab. Las enfermedades autoinmunes, especialmente la tiroiditis de Hashimoto y el vitíligo, van a ser las más frecuentes en la urticaria crónica espontánea y se vinculan al subtipo autoinmune y a una mala respuesta al tratamiento con normalizumab. En los pacientes que tienen urticaria crónica espontánea, las enfermedades autoinmunes a menudo las llegamos a pasar por alto. Y se recomienda que todos los pacientes con la urticaria crónica se evalúen para detectar características del subtipo autoinmune y se investiguen desde el inicio de su urticaria y en intervalos regulares la presencia o no de algunas enfermedades autoinmunes. Ya por último, nada más para entender bien y generar como que puntos claves. En todos los pacientes con urticaria crónica espontánea se recomienda verificar si hay síntomas de enfermedades autoinmunes y detección de anticuerpos anti-TPO con revaluación anual de la función tiroidea en caso de que sean asintomáticos. Tenemos que dar un seguimiento periódico en los pacientes con urticaria crónica autoinmune, en especial a aquellas mujeres que tengan tiroides de Hashimoto o tengan antecedentes familiares positivos para poder detectar signos y síntomas de algunas otras enfermedades autoinmunes. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente journal que son los modos de acción directa e indirecta de la acetilcolina en la urticaria colinérgica. Este artículo, el original se publicó en la revista internacional de alergología, tiene un factor de impacto de 4.806, se publicó en enero del 2021 y hasta el momento cuenta con dos citaciones. El autor principal es el doctor Yoshiki Tokura, él es profesor y presidente del Departamento de Dermatología en la Universidad de Salud Ocupacional y Ambiental y también es profesor y presidente del Departamento de Dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Hamasatsu y es autor o autor perdón, de más de 1.547 públicas citaciones hasta el momento. Bueno, sabemos que la urticaria es una enfermedad cutánea bastante común, sin embargo va a tener diversos subtipos o fenotipos que van a estar dados, bueno estas diferencias van a estar dadas por las diferencias en las características clínicas, van a tener distintos desencadenantes y van a tener distintos factores patogénicos. En esta ocasión nos vamos a centrar en la urticaria colinergica. La característica clínica más común va a ser la presencia de un agón discernible del tamaño de un alfiler y puede ocurrir de manera coincidente con los folículos pilosos o los ductos de las glándulas sudoríparas y esta urticaria se va a caracterizar tanto por dolor como picazón a diferencia del resto de las urticarias que únicamente pues casi siempre es únicamente el clorito. Aquí les muestro una imagen para que veamos, bueno recordar nada más cómo es esta urticaria ya que es puntiforme y se diferencian mucho de los otros tipos de urticarias. Dado que, bueno, este tipo de urticaria que es un poquito diferente y más especial suele ser provocada por algunos estímulos inducibles por la transpiración como el ejercicio, el baño y en sí la sudoración. Aquí nos mencionan la cetilcolina, dado que se ha visto que esta hormona induce la sudoración y provoca ronchas cuando se inyecta por vía intradérmica, se ha pensado que la urticaria colonérgica podría estar mediada por la cetilcolina. Sin embargo, pues aquí viene la pregunta, ¿cuáles son realmente los mecanismos de la urticaria colinérgica? Hasta el momento estos mecanismos siguen sin dilucidarse y son aún un tema de debate para poder explicarlos. ¿Cuáles son aquí los mecanismos importantes? Es que la acetilcolina ya sabemos que es capaz de inducir degranulación de los mastocitos. Sin embargo, este efecto directo de la acetilcolina sobre la histamina no se ha considerado como uno de los mecanismos principales, ya que la liberación de la acetilcolina por los nervios simpáticos puede inducir sudoración, pero no va a inducir ronchas en aquellos pacientes que están sanos. Entonces, pues realmente no se conoce o no se considera como un mecanismo directo. Y se cree que los mastocitos o células cebadas, pues no parecieran estar expuestas a la acetilcolina en una condición fisiológica. Esto nos lleva a pensar que se requieren algunos mecanismos patológicos para el funcionamiento de la interacción directa entre la acetilcolina y los mastocitos o las células cebadas. Bueno, tenemos varias teorías que han tratado de explicar estos mecanismos de acción. La primera es la teoría de la alergia del sudor. ¿Qué nos dice esta teoría? Que hay una obstrucción de los conductos o de los orificios écrinos secundario a una inflamación linfocítica. Y la retención resultante y la subsecuente fuga de sudor de los conductos dañados es lo que nos va a inducir las ronchas. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente en esta teoría, ya que el contacto, bueno, en realidad no hay un contacto directo entre la acetilcolina y el mastocito. La acetilcolina en este caso solo jugaría un papel en la promoción de la transpiración y la alergia al sudor significaría que hay como un desbordamiento o un overflow, que es la siguiente teoría que vamos a ver, que explicaría la aparición de las ronchas. Entonces, la siguiente teoría es que hay una expresión reducida de los receptores de acetilcolina en las células epitaliales ecrinas de la urticaria colinérgica. Esto sumado a una reducción de la transpiración. En este artículo lo que vamos a ver es un poquito más acerca de la comprensión actual de los mecanismos fisiopatológicos de la urticaria colinérgica. Para esto, pues existen diversas pruebas clínicas para poder diagnosticar la urticaria colinérgica. La primera que tenemos es la provocación de abón puntual por el ejercicio. Esta se considera que es una prueba estándar para la urticaria colinérgica y la vamos a ver así como se presenta en la imagen que sería el inciso A. En la siguiente es la prueba de inyección intradérmica con acetilcolina, sudor y suero. Aquí lo que se va a producir son abones satélites alrededor del lugar de la inyección y esto es lo que vamos a considerar como positivo. También tenemos la técnica de yodo almidón que esta nos va a ayudar a evaluar el estado de la sudoración alrededor del lugar de la inyección, ya que vamos a ver más adelante que hay algunos lugares específicos del cuerpo en donde van a estar disminuidos estos receptores y no va a haber realmente sudoración. Y esta es la prueba que nos va a ayudar a distinguir cuáles son esas, esa clasificación. También existe la prueba cutánea del sudor autólogo, sin embargo, esta pues representaría una alergia al sudor, pero no es específica, ya que se ha visto que pacientes con otras enfermedades como la dermatitis atópica también podrían presentar positividad en cuanto a esta prueba. Ahora, aunque la patogenia de la urticaria colinérgica sigue sin estar clara, estas teorías pues han propuesto diversos mecanismos que van a ser tanto directos como indirectos de la interacción de la acetilcolina con los mastocitos o células cebadas para poder explicar la secreción de histamina asociada a la transpiración. El primer subtipo que tenemos es la urticaria colinérgica de tipo alérgico al sudor y esta va a ser inducida de forma indirecta por la acetilcolina. Entonces, el involucro va a ser indirecto, la frecuencia de la prueba de alergia al sudor va a ser como frecuencia elevada, la transpiración en estos pacientes no va a estar afectada o deteriorada y la expresión de los receptores colinérgicos de tipo muscarínicos de tipo 3 tampoco va a estar deteriorada y el posible mecanismo de esta teoría es el daño de los conductos sudoríparos. Por otro lado, tenemos el siguiente subtipo que la urticaria colinérgica de tipo sudoración deprimida es que esta es inducida de forma directa por la acetilcolina. La prueba de alergia al sudor frecuentemente la vamos a encontrar baja, la transpiración en estos pacientes va a estar disminuida, la expresión de estos receptores muscarínicos también va a estar baja y el posible mecanismo va a ser el desbordamiento de la acetilcolina hacia los mastocitos, que ahorita vamos a ver cómo se produce esta teoría de la overflow. Vamos a iniciar por el primer subtipo que es la inducida de forma indirecta. Bueno, aquí la teoría nos dice que existen algunos antígenos que se escapan de los conductos de las glándulas sudoríparos y estas estimulan a las células cebadas dérmicas para que puedan liberar histamina. Aquí, pues la teoría es que la acetilcolina únicamente sirve como estimulador de la transpiración, sin embargo, no hay ningún contacto directo con los mastocitos. Al sudar, los conductos intradérmicos se van a obstruir y se van a dañar debido a la pérdida del sudor y esto es lo que en teoría nos daría una prueba cutánea de sudor autólogo positivo. Estas son pruebas en vivo, pero también existen algunas pruebas in vitro, como la prueba de liberación de histamina de vasófilos y la prueba de sudor autólogo. Y en algunos estudios coreanos se ha visto que únicamente se van a presentar positivas en el 37.5% de todos los pacientes con urticaria colinérgica. ¿Cuál es lo importante aquí? Sobre todo de esta prueba cutánea en su sudor autólogo, que se ha visto que si los pacientes con urticaria colinérgica también tienen algún trasfondo atópico, en este caso dermatitis atópica, el resultado en la prueba sube de 37.5 hasta 65.7%, lo que nos habla de que pues hay una, la condición atópica va a hacer que sean más frecuentes este tipo de pruebas. Y pues se ha visto también en los estudios que la dermatitis atópica, bueno, en esta enfermedad puede llegar a ver una disminución de la proteína claudina 3 y eso también puede favorecer a la pérdida de sudor, involucrándose un poco más en estos mecanismos fisiológicos, fisiopatológicos de la urticaria colinérgica. También se han evaluado algunos alérgenos potenciales que pudieran estar implicados en la fisiopatología. Aquí tenemos una sustancia derivada de la malastasia globosa, que es la MGL-1304, y se ha visto que este antígeno puede llegar a estar presente en los pacientes con dermatitis atópica y con urticaria colinérgica. Y otro punto importante que se ha visto como relación es que estos pacientes tienen niveles elevados de IgE contra este antígeno. Esto nos sugiere que la sustancia derivada de la malastasia puede llegar a desempeñar un papel causal en este tipo de enfermedades. Ahora vamos a ver la siguiente teoría, que es la sudoración deprimida inducida de forma directa por la acetilcolina. Y aquí vamos a tener dos subtipos también aparte de esto. Bueno, los mastocitos son uno de los objetivos cruciales de la acetilcolina, ¿verdad? Pero ya vimos que no se exponen normalmente en sujetos que están sanos. Entonces tenemos la liberación de la acetilcolina de forma directa a través de los nervios simpáticos, a través del receptor muscarinico tipo 3, van a llegar a las células cebadas o mastocitos y van a provocar la liberación de la histamina por parte de los mastocitos. Sin embargo, pues para que esto llegue a producir una roncha, pues tiene que haber algún mecanismo patológico que esté implicado. Y vamos a tener dos subtipos. Uno es la urticaria colinérgica con anidrosis o hipodrosis, que conoce como UCA por sus siglas en inglés, y que puede presentarse como hipohidrosis y como anidrosis. La hipohidrosis pues sería la falta de sudoración total, perdón, la anidrosis y la hipohidrosis sería una falta incompleta de la sudoración. Y también se ha descrito otro subtipo que es la anidrosis generalizada idiopática adquirida. Este término fue acuñado por los neurólogos y esta, pues por lo general, va a acompañar la urticaria colinérgica y ambas entidades van a estar dentro de este espectro, perdón, de la enfermedad de la urticaria colinérgica. Ok, vamos a ver entonces un poquito más acerca de la urticaria colinérgica con anidrosis e hipohidrosis. En este tipo de subtipo, la transpiración va a ser desordenada y no va a ser homogénea en la piel. Y la superficie de la piel con su duración deprimida se puede dividir de forma tentativa en dos áreas, que son la anidrosis y la hipohidrosis. En cuanto a la anidrosis, esto se va a presentar principalmente en las cuatro extremidades, en la cara y en la espalda, que sería como lo azul que llegamos a ver, ¿verdad? Todas las zonas anidróticas. Y por otro lado tenemos a la hipohidrosis, que esta se va a presentar de forma principal en el tórax y en las axilas del paciente. ¿Qué es lo importante de esto? Que no se van a producir ronchas en los pacientes con zonas anidróticas. Y también en cuanto al tratamiento, ya que se ha visto que los pacientes que han recibido tratamiento con pulsos de esteroide van a ir cambiando su conformación en cuanto a este tipo de zonas. Como podemos ver, pues estas zonas anidróticas se van a volver un poco más hipohidróticas hasta que al final pueden llegar a tener una sudoración normal, como se ve aquí en la tercera imagen, que sería toda la parte blanca, ya que en este tipo de pacientes la sudoración normal únicamente va a persistir o va a permanecer en tanto en las plantas como en las palmas de los pies. Las ronchas, como les mencionaba, van a ocurrir en las zonas hipohidróticas, pero no en las anidróticas. Y cuando la urticaria colinárgica, bueno, va a tender a tener lugar en el área de recuperación. Es decir, se quita lo inidrótico, pero empiezan a salir en el área hipohidrótica. En consecuencia, bueno, se ha visto que los receptores de acetilcolina muscarinicos se encuentran reducidos en los pacientes que tienen urticaria colinérgica. Así podemos ver en estas imágenes de la izquierda, ¿verdad? Y aquí lo que se hizo fue que se tiñó mediante un inmunensayo a los receptores colinérgicos de acetilcolina, que son los muscarinicos de tipo 3. En la piel normal, aquí podemos ver, lo teñido sería lo que es café. En la urticaria colinérgica va disminuyendo esta cantidad de receptores. Y por último, en el azotipo especial, que es únicamente anidrosis, ya no queda absolutamente nada de este tipo de receptores muscarinicos. Entonces, se encontró que los pacientes que tienen la tipo anidrosis, pues van a carecer completamente de este tipo de receptor colinérgico. Ese sería uno de los mecanismos patológicos que nos va a explicar por qué los pacientes tienen ronchas. También aquí podemos ver, en cuanto a la piel lesionada, los pacientes con una piel normal, los pacientes con hipohidrosis y con anidrosis. Esto explicaría por qué los pacientes con hipohidrosis sí pueden llegar a presentar ronchas, porque aquí sí existe el receptor específico de acetilcolina. Y en los pacientes con anidrosis, pues realmente no, por eso nunca vamos a tener ronchas ahí. Bueno, entonces, aquí vamos a entender un poquito más acerca de la fisiopatología. Las células cebadas o mastocitos están presentes justo en la vecindad de todas las células écrinas y comparten el patrón de expresión de este receptor, que es el muscarinico de tipo 3. Entonces, vamos a tener aquí los mastocitos. Los mastocitos se van a encontrar en la vecindad de todas las células écrinas. Los puntitos rojos serían la acetilcolina y estas figuritas negras serían los receptores. Entonces, este sería un área normal, ¿verdad? En el que va a haber liberación de la acetilcolina por medio de aquí del nervio simpático, va a estimular a glándula écrina y también va a estimular a los mastocitos. Y en este caso se va a producir sudoración, pero no se van a producir ronchas. Aquí tenemos lo que pasaría en el área anidrótica, donde aquí pues lo que hay es que no existe la expresión de este receptor muscarinico. Entonces, pues no va a haber sudoración, pero tampoco va a haber ronchas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca se van a estimular. Y en el último caso, en el área hipohidrótica, lo que se especula es que la liberación de la acetilcolina por medio de los nervios, pues no va a ser del todo atrapada por las células écrinas y se va a producir esta teoría del overflow o, pues sí, se va a desbordar hacia los mastocitos. Entonces, va a haber estimulación de la acetilcolina a los mastocitos. Se va a liberar la histamina y es por eso que aparte de sudoración, estos pacientes sí van a presentar las ronchas. En este último escenario, los mastocitos pueden producir la histamina en respuesta a la acetilcolina a través de sus receptores específicos, cuya expresión es baja, pero aún es funcional porque tenemos que ser el área hipohidrótica. Otra teoría, bueno, no teoría, pero otro mecanismo que se nos explica es la infiltración linfocítica de las glándulas sudorícoras écrinas en el tipo de sudoración deprimida que está inducida directamente por la acetilcolina. ¿Qué pasa con estos linfocitos? Bueno, históricamente algunas y líneas de estudios han sugerido que hay dos consecuencias patológicas debido a esta infiltración linfocítica. La primera es que va a haber un daño u obstrucción de los conductos sudoríparos y la consiguiente pérdida dérmica de sudor que se considera la tipo alérgica. Y por otro lado, sería la disminución de la expresión de estos receptores específicos en las células epiteliales de las glándulas sudoríparas, que nos daría el siguiente subtipo que es la sudoración deprimida. En esta figura que vemos en medio, los linfocitos se van a infiltrar alrededor de las células écrinas de la piel lesionada y deprimida por la sudoración de los pacientes que tienen hipohidrosis o anidrosis. Y el principal infiltrado va a constar de linfocitos TCD4 y de linfocitos TCD4. ¿Cuál es la asociación que mencionábamos entre la urticaria colinérgica y la dermatitis atópica? Bueno, con frecuencia se va a producir esta asociación y esto implica que haya una condición de sesgo por esta respuesta de tipo TH2, que pudiera ser dominante en el subtipo alérgico, pero también se ha visto que pudiera afectar al subtipo de sudoración deprimida, es decir, aquel que tiene hipodrosis o anidrosis. ¿Por qué? Porque el 43% de los casos de estos subtipos se van a presentar con una IgE estérica elevada. Y se ha visto a través de estudios inmunoquímicos que la expresión de algunas quimiocinas que son capaces de atrear a las células T y a los mastocitos, como estas células que les pongo aquí abajo, las CCL2, MSP1, CCL3, Rantes, que son las proteínas quimiotrayentes de los monocitos, van a estar aumentadas en estas células epiteliales écrinas de los pacientes con hipodrosis o anidrosis. La acumulación de estas células T puede llegar a afectar la expresión del receptor de muscarínico tipo 3 y también de la cetilcolinesterasa. Y los mastocitos que fueron atraídos pueden llegar a participar en la formación de las ronchas. Ya casi para terminar, bueno, vamos a ver acerca del tratamiento de la urticaria colinérgica. Ahora, uno de los principales medicamentos que vamos a utilizar van a ser los antihistamínicos. Sin embargo, aquí se ha visto que son insuficientes en alrededor de dos tercios de todos los pacientes con urticaria colinérgica. Se ha visto en estudios acerca de una eficacia adicional de la lafutirina. También se utilizan medicamentos como la risperidona, esto para el alivio del dolor intratable. Este, principalmente porque como vimos, este tipo de urticaria se va a manifestar no solamente por el prurito, sino también por el dolor. El tratamiento con omalizumab se va a utilizar para la urticaria colinérgica refractaria y se ha visto que tiene un buen efecto terapéutico. Y también se ha visto el uso de los esteroides, ya que se considera el tratamiento de primera línea, en pulsos con una dosis altas de corticoesteroides. Se ha visto que estas terapias con esteroides van a mejorar la urticaria y la transpiración, ya que van a ser capaces de inhibir la expresión de las células atrayentes de los monocitos y con esto disminuir toda la cascada de inflamación que sobreviene de la misma. Algunas de las complicaciones del tipo de sudoración deprimida, que es inducida directamente por la cetilcolina, se ha visto que es la diabetes insípida, la alopeciariata, artritis reumatoide, vitiligo vulgaris y el síndrome de Sjogren. Estas observaciones nos apoyan la idea de que este subtipo puede ser inducido por células de autoinmunidad. Y pues, bueno, ya por último, para terminar las conclusiones de este artículo, es que la cetilcolina es un mediador para la urticaria colinérgica, pero su acción es diferente entre los diversos subtipos que presentamos. Tanto las acciones directas como las indirectas de la cetilcolina operan en el desarrollo de la producción de la urticaria colinérgica y se propone que esta urticaria se puede clasificar en dos subtipos principales, que ya vimos que es el alérgico al sudor y la sudoración deprimida inducida directamente por la cetilcolina. Y que este último también pudiera suponer que se trata o está correlacionada con algunas enfermedades autoinmunas. Como conclusiones personales de cada uno de los artículos, el conocimiento de las asociaciones entre la urticaria con las enfermedades autoinmunes nos va a permitir dar un adecuado diagnóstico y un inicio temprano de tratamiento y de esta manera mejorar el pronóstico del paciente. Debemos solicitar anticuerpos antitepeo como parte del abordaje en los pacientes con urticaria en el cual tenemos una sospecha de autología autoinmune. Los principales factores de riesgo para el desarrollo de este tipo de urticaria van a ser el sexo femenino, la edad avanzada y los antecedentes familiares. Y es muy importante que tomemos en cuenta los factores personales del paciente para poder predecir la respuesta al tratamiento biológico, así como los diversos marcadores que también nos pueden orientar. Para el segundo, pues es necesaria la identificación correcta de una urticaria colinérgica, principalmente en base a sus manifestaciones clínicas y a cuáles son sus factores desencadenados. Ya que esto nos va a llevar a ciertos mecanismos fisiopatológicos que son distintos al resto de las urticarias, así que es muy importante que los comprendamos. Los pacientes con urticaria crónica se van a beneficiar con un tratamiento a base de pulso de esteroides y los antihistamínicos en estos pacientes, pues por lo general, van a tener un gran porcentaje de fallos. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.